El principio lo explico un poco, como que no creo en las memorias en el sentido de que la posteridad me importa muy poco. Una vez muerto el burro, la cebada al rabo. Entonces me pregunto yo por qué, igual que tú me lo preguntas, ¿no? Y entonces la única conclusión que he llegado es que me gusta contar historias. Entonces me divierto mucho el hecho de... Entonces las tengo tan contadas las historias que me ha sido muy fácil escribirlas. Y además son historias que duran folio, folio y medio, no más. Hay 222. Entonces yo creo que es eso, el gusto de contar a otros lo que te pasa. Recuerdo, lo sacábamos en una obra con Petra, que trabajábamos ella y yo, y de pronto recitaba el monólogo final de Calígula de José María Rodero. Digo, fíjate, me acuerdo y han pasado 54 años y no tengo el libreto, no he vuelto a leerlo. Y me decía Petra, pero claro, es que me lo repites todos los días diez veces. Entonces, un poco eso, las tengo tan contadas que los amigos así cercanos realmente se las salen de memoria, las batallitas. He vivido en ambientes muy diferentes. He vivido en Montanches, que es el pueblo de mis abuelos. De pequeño, como éramos tantos hermanos, me mandaban a mí allí y yo incluso he ido al colegio allí con mi tío, que se llamaba igual que yo, Juan Margallo. Entonces, pues imagínate, en los años 40, 44, 45, 47, hasta los 50, pues he pasado allí mucho, mucho tiempo. Luego, todos los veranos, hasta que nos vinimos a Madrid. Aunque yo nací en Cáceres y la mayor parte del tiempo, hasta los 20 años, pasé en Cáceres. Entonces, ¿cómo no? Cada vez que recuerdas, los amigos del pueblo, los amigos de Cáceres, mis tíos, mis tías. Y luego, pues, es que sí es verdad que he vivido en ambientes, en el teatro, digamos, comercial o profesional. Yo empecé con José Luis Alonso, el viejo, en el Mare Guerrero. Luego trabajé con Camayo, trabajé con Luis Escobar, con Narros, con mucha gente del teatro, digamos, llamémoslo profesional, aunque luego el teatro independiente nos profesionalizamos también. En el teatro independiente, a partir del año 68, en televisión, en cine. Entonces, puede ser que pudiera decir como el Tenorio, yo que a los palacios subí, o sea, he pasado de todo. He montado, desmontado, he dirigido luces, conducir la fotoboleta cuando íbamos de gira, hacer giras por América. Es que me ha pasado de todo. Bueno, hasta tal punto que la gente creerá que son bromas algunas de las cosas que cuento. Y es absolutamente, en todo caso, lo que la mente te cambia un poquito siempre, no es exacto lo que cuentas, pero todo es real, todo es verdad lo que cuento. Antes de Campeones, vivíamos en la otra casa, Petra y yo, y después de 40 o 45 años de teatro, hice dos capítulos de Ana y los siete. Y entonces la vecina del quinto me la encontré por la escalera y me dijo, hombre, ya era hora de que hiciera usted algo importante. No había venido nunca a verme en teatro. Entonces, tú dices, por ejemplo, ahora Petra, en un capítulo de la que se avecina, la ven más espectadores que los que hemos tenido a lo largo de toda una vida, en un día. La ven tres millones, dos y medio o cuatro millones. Entonces, es impresionante porque la gente, el teatro es una cosa minoritaria, comparado con lo que dice de Campeones. Ahora mismo ahí en el bar, había una reunión, eran como de ejecutivos y tal, y entonces uno que se ha quedado ya a ser separado, me dijo, usted trabaja en Campeones, en el barrio, ayer, dos niños se acercaron, nos podemos hacer una foto. Entonces, hay que decir, fíjate tú el teatro que he hecho. Jamás me han venido a pedir una foto por las obras que he hecho de teatro. Claro que mucho del teatro que he hecho ha sido como director, no como actor. Entonces, bueno, a mí me agrada que me reconozcan por la calle, pero tú verás que si todos los actores te dicen que como el teatro no hay nada. Bueno, la primera cosa es que no hay suficiente teatro. No hay ni siquiera, y yo creo que eso sería una cosa que el ministerio debería poner, un teatro solamente para niños con butacas a la medida de los niños, y que todo fuera a medida de los niños. Cuando van tienen que ponerle como un cojín, una cosa en la butaca, porque no está hecho para ellos. Entonces, yo creo que la preocupación por los niños no es suficiente. Yo también he trabajado durante un tiempo para niños, con obras de matilla en el Parque del Retiro, y lo que pasa es que era agotador. Llegábamos a las nueve de la mañana, teníamos que montar el decorado porque si no desaparecían algunas cosas, y recogerlo por la tarde. Parábamos para comer y seguíamos con talleres por la tarde. Entonces, qué decir, eso cuando estábamos en el Gallo Vallecano, te abro entre el 79 y el 84. Entonces, yo creo que no hay la suficiente preocupación para ligar lo que es escuela y teatro. Habría que tener un contacto mucho más directo con los propios maestros, con los profesores, y entonces llevar también teatro, y dar la clase de teatro en los propios colegios. Mientras que, eso no sé si hay una cosa que, no sé si quien la ha dicho o la he dicho yo, pero no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces, para amar el teatro hay que conocerlo, hay que empezar desde pequeños. Yo a la gente le digo que procure hacer aquello que le gusta, y que si lo quiere hacer suficientemente lo terminará haciendo. Es decir, yo he sido, fíjate que hemos tenido problemas de todo, económicos, de multas, nos han puesto hasta una bomba. Entonces, pero lo he pasado muy bien en el teatro, y lo he pasado muy bien porque me he divertido, porque me gusta trabajar en colectivo. Entonces, yo a la gente le aconsejo que haga aquello que le gusta. Entonces, jamás se me va a ocurrir decirle a un hijo, hazte ingeniero, porque a mí me gusta que sea ingeniero. Haz lo que te guste. Porque nosotros nos casamos en Gibraltar. Resulta que en aquellos tiempos, casarse por decidir, imagínate con Franco, en el año 68, bueno, había que renunciar a la fe católica públicamente, era un río. Entonces, decidimos irnos a casar a Gibraltar. Pero resulta que Franco estaba enfadado con Gibraltar, y estaba la verja, la cerraba una puerta que había. Hasta tal punto que mi hermano, que era militar, y estaba en la línea de la concesión que hace frontera con Gibraltar, no pudo venir a la boda, nos tuvimos que ver a través de la verja. Y nosotros, para ir a Gibraltar, tuvimos que ir a Marrocos. Pero lo gracioso del caso es que fuimos en un avión hasta Tanger, y otro avión pequeñito de Tanger a Gibraltar, y vinieron los padres de Petra. Entonces, la madre de Petra se llama Pérez, pero de segundo apellido Matamoros. Imagínate en la frontera, en la frontera en Tanger, como nos miraba el de la aduana. Hasta tal punto que el padre de Petra, en Gibraltar, en el pasaporte, le puso una tilde, y lo cambió, y puso Matamaras. Dice, a ver si nos toca el mismo, y se va a cabrear. ¿Realmente pensamos tan igual, o es que hemos ido pensando con el tiempo? Es que coincidimos, tenemos nuestras diferencias también. Por eso tenemos dos televisores. A mí me gustan todos los programas informativos, de coloquios y tal, y a Petra le gusta el cine, pero fundamentalmente las películas. Y si son antiguas, mejor. Entonces, es mejor tener dos televisiones, porque si no, podemos discutir. Y entonces, pero no cabe duda de que, durante tanto, tanto tiempo, ha llegado un momento, esto me hace recordar, yo creo que lo comento en el libro, hay una obra de Pérez Calder, que hacía, que se llamaba Antaviana, que hacía el grupo que talán, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Era Joglars, los otros. Trabajaba la serna, que estaba guapísima en aquel momento, y había una frase que era una maravilla. Y entonces le decía el nieto al abuelo, abuelo, los recuerdos se heredan. Entonces, yo creo que no solamente se heredan, sino que se intercambian. Hasta tal punto de que cualquier cosa que sale en el libro, a partir de que me vengo de Cáceres y que uno no es Capetra, pues posiblemente, muchos recuerdos, a lo mejor son suyos en vez de míos. Están tan entremezclados, que no sabía decir, son míos míos, o esto es de Petra. ¿Sabes? Porque son 50 años que no nos hemos separado. La vez que más tiempo ha sido cuando yo he estado con el Festival de Cádiz, he ido a América durante un mes y medio, dos veces al año, del 85 al 92. Pero hemos hecho las obras juntos, hemos estado juntos siempre. Entonces llega un momento en el que se junta la cosa que no sabe uno quién es el uno y quién es el otro.